Nuestro tema sería las órdenes de evaluación para las definiciones dirigidas por la sintaxis. Pues básicamente lo que vamos a definir aquí son grafos de dependencias en el cual vamos a ver en qué orden precisamente se está determinando la evaluación. Pues básicamente el grafo es una herramienta que nos va a servir para eso. Va a describir el flujo de información entre las instancias de los atributos en un árbol sintáctico y precisamente en esos árboles anotados que hicieron ustedes de tarea. Entonces por ejemplo tendríamos esta producción E más T. Luego tenemos nuestra regla semántica que sería la suma de los atributos E1.val más T.val y eso lo dejamos igual a E.val. Si se dan cuenta entonces lo que estamos diciendo es de que los valores tanto de E y T van a subir hacia E mediante la suma. Entonces eso es lo que estamos diciendo. La dirección precisamente de esos atributos en cuanto a la forma ascendente que está tomando pues empieza a formar ese grafo de dependencia. Entonces E.val es sintetizado de E1.val y la suma de E.val. Entonces era lo que les decía la clase anterior. Aunque los atributos no tengan la parte de que es sintetizado en el nombre. Por ejemplo el val no tiene el sign de sintetizado. Son atributos sintetizados. aunque no los estemos trayendo de una herencia. Entonces pero normalmente era lo que les decía en el libro. Incluso hasta le pone sintetizado al atributo cuando se está usando los heredados. Entonces pero si le podemos llamar a estos atributos de hecho los atributos sintetizados. ok. Así la la forma sería un poco más el árbol sería un poco más grande. Entonces nuestro grafo de dependencia se empieza a cambiar. también se vuelve mucho más grande. Además estamos tomando en cuenta una subparte de una gramática que ya le quitamos la reclusividad por la izquierda. verdad. Para que eso fuera de una manera descendente. Entonces era lo que les explicaba en la clase anterior. Cómo hacemos para que ese valor se vaya a uno de los nodos hermanos. Entonces si se dan cuenta aquí empieza el orden verdad. De primero tenemos. Vamos a poner con esto. Empezamos a leer esta parte. el valor léxico que nos trae ese valor. El dígito. Luego pasamos a este. Y si se dan cuenta cuando estamos corriendo por ejemplo la parte de play y si imprimimos cada una de las de las producciones o mejor dicho las reglas semánticas que estamos trabajando pues entonces va apareciendo ese orden. y de hecho es este mismo orden. Ok. Luego a partir de esto entonces yo paso a este 3. Ese 3 entonces agarra ese valor y antes de que llegue a la parte heredada entonces también va a subir este valor a 4. Son las subidas normales. Y va en ese orden porque primero apareció la parte de este dígito de la izquierda multiplicado por este otro dígito de la derecha entonces por esa razón. Ya teniendo eso antes de que haga esta multiplicación pues pasa a este punto. Entonces empieza el atributo heredado. Es lo que nosotros tenemos que hacer de forma simulada. Ir a buscar en la fila un menos algo. ¿Por qué? Porque yo sé que está aquí atrás. Y a veces también puede trabajar de una manera distinta porque acuérdense aquí lo estamos trabajando como que si fuera totalmente descendente. Pero si mi simulación es dentro de un parser que es ascendente es probable que estos órdenes empiecen a variar un poco. ¿Verdad? Entonces tengan cuidado cuando estén haciendo su segunda gramática. Y más que cuidado con la gramática es cuidado con la pila. ¿Verdad? Que hará lo que hasta se los puse así como mayúsculos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cuál es el orden en que está evaluando para poder ir retrocediendo. Porque si no les va a dar error. Van a acceder a datos que no existen. Entonces sí podrían tener problemas. Entonces aquí como se está trabajando con un analizador que sí es descendente. Entonces es una flecha directa que viene de aquí para acá. ¿Verdad? Una que agarra el valor del atributo heredado. Y otra cuando ya trae el valor sintetizado. Por eso es de que aquí hay una doble vía. ¿Verdad? Uno para abajo y uno para arriba cuando ya termina. Entonces hay dos instrucciones o dos reglas semánticas dentro de la producción. Ya cuando están trabajándolo de una forma simulada. Por ejemplo en Play. Ahí tienen que pensar bien qué van a hacer. Porque no van a tener dos reglas dentro de la misma producción. Entonces porque están retrocediendo. Ese menos algo. Pues es un retroceso que se está haciendo en la fila solo para ir a alcanzar. Entonces en realidad ya tienen ese valor. Incluso ya podrían llamarle hasta sintetizado. Porque ya lo tienen. No es necesario que esperen a que regrese. ¿Verdad? Incluso como es ascendente. El problema es que no vamos a empezar de aquí arriba. Si empieza de aquí arriba. Pero si solo son dos datos. ¿Verdad? Ahora si son más datos. Van a empezar de mucho más abajo. No sé si me voy a entender con esa parte. Porque ahí sí que hay que tener cuidado. Porque supongan que aquí hay otra multiplicación. Aquí abajo. Donde está este T'. Entonces resulta que este orden. Después de haber saltado acá. Después de haber saltado acá. Y después de haber saltado el tercero. Que nos estamos imaginando. Suponiendo que aquí hay otro. ¿Verdad? Entonces otro salto igual que estos. De dígito a F. De dígito a F. Pues aquí también estoy suponiendo que hay de dígito a F. Y aquí debe haber una multiplicación con un tercer valor. Entonces aquí no hay problema. Porque entonces. Cuando llegaba el épsilon. Yo le decía un menos tres. Y adquiero el valor anterior. Pero cuando ya tengo más datos. Aquí tengo que tener cuidado. Porque esto estaría erróneo. Esta línea que yo estoy suponiendo en el libro. Acuérdense que es como que si fuera un analizador descendente. Pero si lo hago con un simulado ascendente. No está pasando por acá. De hecho. Lo primero que hace es esto. Eso sí está bien. Lo segundo que hace es esto. Por ejemplo. Si hubiera un tercero. Sería este. ¿Verdad? El tercer valor. Pero de ahí no se va a esta parte. ¿Verdad? Se va a esta. Entonces al final. Yo no puedo aquí almacenar. El valor tres. Aquí lo que tengo es. Hasta acá. Y no sé cuántas veces bajé. Porque. Si hay un número multiplicado por otro. Multiplicado por otro. Multiplicado por otro. Y multiplicado por n veces otro. Y no sé cuántas veces he bajado. Entonces como sé cómo darle un menos algo a la fila. Entonces. Cuando son ya muchos valores. Y tal vez eso habría que agregarlo al manual que les di. Habría que. Habría que pensar en eso. Por ejemplo. Yo podría pensar. Ponerle un menos uno. Entonces el menos uno de acceso. Lo que va a ir a buscar es el anterior. Entonces el menos uno. Cuando yo llegue aquí. Por ejemplo. Es este. Entonces ya lo puedo multiplicar por el menos uno de acá. Que sería el valor que sube acá. Y ya ese lo puedo multiplicar. Por el menos uno. Que sería este. Entonces en cada una de las subidas que estás siguiendo. Yo puedo ir accediendo al menos uno. Al menos uno. Y al menos uno. Pero esa sería otra forma de hacerlo. Entonces. Lo que tienen que hacer es analizar bien. Cuál es el orden. Y cuál se está ejecutando. Por eso les digo. A prueba y error. Sería bueno que cuando estuvieran haciendo. Esa segunda parte. Que es la gramática. Sin recursividad por la izquierda. Hagan una impresión primero de todo. Y así ustedes saben cuál fue el orden. En el cual se está evaluando. Y si puede variar. No necesariamente. Como se lo estoy mostrando. Que aquí. Es la teoría del libro. ¿Verdad? Si puede variar. Y Ply si lo varía. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces. Como otra vez. Repitiendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En teoría. Cinco. Sí. Eso está correcto. O sea. Teóricamente. Eso es lo que vamos a hacer siempre. Incluso si ustedes hacen un árbol a mano. Lo tienen que hacer así. Como se lo estoy mostrando aquí enfrente. Cuando es. Descendente. ¿Verdad? Luego. Como ya traje el heredado. Entonces. Yo ya puedo irme para acá. Y de hecho. Sigo trayendo el heredado. ¿Ok? Y cuando llego al épsilon. Hasta en ese momento. Ese heredado. Se convierte en sintetizado. Entonces de ahí ya viene de regreso. Acuérdense que la parte descendente. De ahí vuelve a ascender. Entonces. Luego sigue el número siete. Luego el número ocho. Y por último llega para acá. Y ese sería el orden. ¿Verdad? Que siguió. Y precisamente. Por eso están las flechas. En el dibujo que presenta el libro. Que ese sería nuestro. Formando nuestro grafo de fuente. ¿Verdad? También existe un orden topológico. Que de hecho. Es un orden lineal. En donde se marcan los nodos. De N1 hasta NK. Donde las dependencias. Van desde. NI. NJ. Y. Y también. Que I. Sea menor que J. Puede haber más de un orden topológico. En un árbol. Que era lo que les estaba explicando. En este momento. O sea. Esto es un orden. Pero por ejemplo. Ply. No lo hace de esa manera. Lo hace como que si fuera. Totalmente ascendente. Entonces. Después de. Era lo que les dije. ¿Verdad? Después de sacar este. Este. Por ejemplo. Un tercero. De ahí se va con. Esta T' que genera E. Y de ahí empieza a subir. O sea. Nunca pasa por. Esta flecha que viene acá. ¿Verdad? Esta flecha nunca la hace primero. Esta bajada no la hace de esa forma. Al sacar los números. De ahí se viene. Y ya de regreso. No sé. No sé qué. Ten cuidado con esa. Con esa bajada. ¿Verdad? Porque como es un analizador ascendente. Recuerden. Entonces no hace la forma descendente. Por eso ya la tengo que simular. Y por eso siempre les puse. Incluso en el proyecto. Que es simulado. ¿Verdad? Con play. Entonces. Van a haber diferentes órdenes. Cada quien podría manejarlo de una manera distinta. Entonces los números podrían variar. Por ejemplo. Estas flechas. ¿Verdad? Entonces. Si hay más datos. Podemos empezar. Ya sea de izquierda. Podemos empezar a la derecha. Podemos empezar en medio. Les depende cómo esté formado el parter. Entonces. Los órdenes. Eso es lo que dice el libro. Puede cambiar. Dentro de las clases de definición. Bueno. Con atributos sintetizados. Es un recorrido posórdeno. ¿Sí? Utilizando los análisis LR o ascendentes. Con atributos heredados. Se debe cumplir. Que va de izquierda a derecha. Y no al revés. ¿Verdad? Y eso lo podemos ver. Porque siempre. Cuando queremos ver. De forma simulada. Los atributos heredados. Desde un LR. Tiene que ser un menos uno. Porque siempre está atrás. O a la izquierda. Por decirlo de esta forma. Entonces. Va de izquierda a derecha. Siempre. Entonces. Hay que tener cuidado. Con esta definición. De la parte de los sintetizados. Con los heredados. ¿Sí? Dentro de las definiciones. Con atributos heredados. Cada atributo. Primero. Debe ser sintetizado. Cuando es heredado. Si hay una regla. Pues. Esa. Desde. Que va desde. X1. X2. Hasta Xn. Los atributos heredados. Asociados. Con el encabezado a. Que es lo que estamos diciendo. Cuantos. Van a ver dentro de esa regla. Los atributos heredados. Asociados. Con las ocurrencias. De los símbolos. Que serían. Del X1. Hasta. Y-1. A la izquierda. De XI. Y los atributos heredados. O sintetizados. Asociados. Con esta misma ocurrencia. Aquí sí. Pero que no hayan ciclos. ¿Verdad? Porque ahí podríamos. Sí. Tener algunos problemas. ¿Ok? Dentro de algunas reglas. Semánticas. Que tienen algunos efectos. Adicionales. Normalmente. Van a ser controlados. De hecho. Lo tenemos que hacer. Por medio de estas formas. De control. Primero. Permitir los efectos adicionales. Que no restringan. La evaluación de atributos. ¿Sí? A lo que se refiere. Es que. No vamos a restringir. No vamos a quitar. Precisamente. Dicha evaluación. Y. Por ejemplo. Puede entrar ahí. El orden. Que se está dando. ¿Verdad? Por esa razón. Debemos restringir. Los órdenes de evaluación. Permitidos. Incluso. Podríamos tener. No sé. Por decir. Un número. Tres órdenes diferentes. Pero. Los tres. Los estamos permitiendo. Solo producir. La misma traducción. Para cualquier orden. Y eso está muy relacionado. Con el AST. ¿Verdad? Que estábamos platicando. La clase pasada. Que vamos a platicar ahorita. Al terminar la clase. Que ya. Realizamos ahí. La investigación debida. Platicamos ya de esa parte. De hecho. Estamos relacionados con esto. Porque. Es la misma traducción. ¿Verdad? Entonces. Si tenemos. Por ejemplo. En este caso. Esta producción. Con una regla semántica. De hecho. Si se dan cuenta. No estamos usando. El. La forma del. Del T0. Es igual a T1. Por ejemplo. En play. Entonces. Al final de cuentas. Estos atributos. Son. Falsos. Sintetizados. Lo que pasa. Que ya estamos haciendo. Una acción semántica. Con ellos. Entonces. Por esa razón. Además. Podríamos construir. Un grafo de dependencias. Para otro tipo de gramáticas. Así como está esta. Si se dan cuenta. Esta no necesita. Tener dos. Reglas semánticas. Por cada producción. Porque depende. De lo que estemos haciendo. En la anterior. Sí. Porque. Estábamos haciendo. Una multiplicación. Y por lo tanto. Iba bajando. Y al mismo tiempo. Va a subir después. Dentro de cada una. De las producciones. Entonces. Es como un descendente. Ascendente. Pero por ejemplo. Para la declaración. De tipos. Pues. Se vuelve mucho más sencilla. De por ejemplo. Que genera un TL. Entonces. L heredado. Es igual a T type. En algún momento. Tiene que venir. Ese tipo. Que también. Al final de cuentas. Es heredado. Extrayéndolo. De esa parte. Ya sea un int. O un float. Que sería la parte de abajo. Las producciones. Dos y tres. Entonces. Si es int. T type. Es igual a entero. Si es float. Entonces. T type. Es igual a float. Luego. Tenemos esta L. Que podrían ser. Muchos. Muchas declaraciones. Por eso. Tiene una coma. Y se vuelve. Recursivo. Por la. Por la izquierda. Ese si. Es una forma. Por decirlo así. Con su recursividad. Luego. Tenemos el. El ID. Que cada uno. Va a ir agregando. Uno más. Uno más. Uno más. Y finalmente. O desde el principio. Que podría ser solo uno. ¿Verdad? Entonces. ¿Cómo hacemos la parte de la construcción? Similar al de la multiplicación. Lo único que ahora son tipos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Del lado izquierdo. Tenemos la parte del tipo. Que sería real. Como hay un orden de evaluación. Recuerden que. Lo primero que tuvo que haberse dado. Es. ¿Cuál es el identificador? Para poder saber cuál es el. Ese. Ese. Tipo de dato. ¿Verdad? Entonces. Pasamos por ese uno. Como son todos los nodos. Hoja. Uno. Dos. Tres. ¿Verdad? Ya teniendo estos tres. Entonces. Ya empezamos a ver los tipos. De cada uno de ellos. Como tiene que traerse. De manera heredada. Porque al final de cuentas. Se le aplicará a los tres. Pero. Como solo una vez. Lo definí. Entonces. Lo tengo que traer de esa forma. Por eso. Es el número cuatro. ¿Verdad? Ya teniendo. Completado. Cada uno de los. De los tipos. Yo ya tengo este. Que voy a traerlo heredado. Y en cada una de esas formas. Heredada. Entonces. Yo puedo empezar a subir. Por ejemplo. De este cinco. Entonces. Me traslado a este seis. Para asignarle. Cuál es el tipo para este. De este seis. Yo bajaría. Desde esta parte. Tengo este siete. Para darle el tipo a este. Con este ocho. Luego. Vuelvo a bajar. Traía esa forma heredada. Con ese nueve. Y entonces. Ya le doy ese tipo. Y no necesita regresar. ¿Verdad? Si se dan cuenta. A diferencia. De. De. De la parte. De las expresiones aritméticas. Normalmente. Yo bajaba siempre. A la derecha. A derecha. A derecha. Y empezaba a subir. Para obtener ese valor. En cambio. Aquí no necesito subir. Porque cada uno de ellos. Va a obtener. Precisamente. El tipo de dato. Le corresponde. Entonces. No hay tanto problema. ¿Ok? Alguien podría dar. Un orden diferente. Pero media vez. Llegué a la. A la misma traducción. Pues no hay. Ningún problema. ¿Verdad? Esta es una de las formas. Que podría quedar. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo miran? Esta parte de. Antes de llegar a lo de la tarea. ¿Cómo miran? La parte de estos grafos. ¿Cómo miran? Son como grafos. De. Orden de evaluación. Eh. No hay que confundirlos. Con. La parte de los árboles sintácticos. O. La parte de la. La ST. Y. Lo único que. Queremos ver. Es ese orden. Que como les repito. Esto es. La forma teórica. Pero si ustedes. Se ponen a imprimir. Por ejemplo. Como lo lee. Apply. Es probable. Que varíe un poco. ¿Sí? Entonces. Solo es para que quede claro. Bien. Bien. Esta parte de la. Aquí. Por ejemplo. La tarea que vamos a hacer. Es con. Este orden. En el orden convencional. Como nosotros. Eh. Podríamos evaluarlo. ¿Verdad? Por ejemplo. Este. Eh. Como fue el día. De. La clase anterior. Ya sabíamos que en ese orden. Lo estaba haciendo. Ahora. El de los tipos. Varia un poco. Porque se va más a la izquierda. ¿Verdad? Y se dan cuenta. Aquí está creciendo. Más a la izquierda. En vez de crecer. Más a la derecha. Entonces. Es depende. De cómo sea la gramática. Como así van a tener. Precisamente. Estos grafos. De dependencia. ¿Ok? Entonces. Eh. La tarea. La tarea. De este. De este punto. Ah. Está dentro de la parte. El ejercicio es el 5.5.2. Pero el. El título del ejercicio. Es el 5.2.6. Porque estamos en la parte 2. El 5.2. Que es. Los órdenes. Son los órdenes de evaluación. Entonces. Está en la página 3.17. El 5.7. Solo es un. Uno de los. De los ejercicios. ¿Verdad? De hecho. Ese. Ese conjunto de ejercicios. Tiene 6. Pero solo estamos haciendo. El número 2. Entonces. Para la definición dirigida. Por la sitaxis. De la figura 5.8. Que de hecho. La figura. La 5.8. Es. Esta que está acá. Ahí hasta se los puse. Con la figura. Para. Por si alguien no tiene el libro. Pero si tienen el libro. Lo pueden ir a buscar. Lo único es. Bueno. Eso también es otra. Otra. Otro. Otra sugerencia. Tengan el libro en inglés. Si no. Pueden. Leer tan rápido en inglés. O entender muchas cosas. Lo pueden tener en español. Pero por ejemplo. Para cuestiones de gramáticas. Cuestiones de. Grafos. Cuestiones de. Varias cosas. Traten de ver la versión en inglés. Porque. Resulta. Y yo lo he revisado. Durante. Todo este tiempo. De hace. Como 8 meses para atrás. Hay varios errores. La versión en español. Tiene muchos errores. Entonces. Uno a veces se queda. Y eso. ¿Por qué está así? Pero es porque hay. Errores en la traducción. Entonces. Pero el. El libro original en inglés. Está. Está correcto. Entonces. Por eso les digo. Siempre traten de ver. La versión que está en inglés. Para cuestiones. De gramáticas. Cuestiones de. Las reglas semánticas. También. A veces hay un par de. De errores. E incluso. A. A veces le quitan. Por ejemplo. El principio de. De. De una. De los atributos. Y eso nos. Nos hace perder todo. ¿Verdad? Entonces. O a veces los intercambian. Entre sintetizados. Y heredados. Entonces. Y a veces por eso. Que no se entiende. ¿Ok? Entonces. Eso sí. Sugerencia. Tengan su. Copia en inglés. De hecho. Si se dan cuenta. En todas las. Las presentaciones. Que yo les voy a dar. Todo lo saco del libro en inglés. Porque. Así no hay ningún problema. ¿Verdad? Como les digo. Sí. He encontrado varios errores. Pero son errores de traducción. No es que. Que el libro esté. El original. Este malo. ¿Verdad? Es la traducción. Que se hizo. Para. Para nosotros verlo. Entonces. Sí. Hay que tener cuidado con eso. La figura entonces. 5.8. Es esta. Y lo que se está pidiendo. Es que hagan precisamente. Los árboles. Para estas expresiones. Que de hecho. Solo son dos. Son relativamente sencillas. Son. A. B. C. Y un flow. X. Y. Z. Y lo que tienen que hacer. Es esto. ¿Verdad? Ok. ¿Alguna duda con lo que tienen que hacer?